¡Suscríbete al canal! Para la gente de la semana Venga los amores Dicen Súbile, 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 papá Vamos a ver Vamos a ver que está bajando la soluciona, eh Alcino con el coconacho Vamos a ver Esa le tiene latinas Esa le tiene latinas Súbile, papá Dicen Una cum de chalmera Eso no es nuevo, eh Eso no es un éxito Eso no es natural que tocas oídos o falda Una gaita chalmera Y dice Y dice Ajá Y se dice Ambrós A la corriente Otra vez para los siete vientos Sí, señor Los hermanos con la mano Abraja de la solida de la gaita Le dice Vámonos Taxi remberos Le invito a César Y mi amor Abraja Bajón Padrón de la costa Padrón de la costa San Juanito Por la dinastía Por la dinastía De costocha El patrón El patrón Vámonos Vámonos Ven Vámonos Ven Vámonos Vámonos Un Vámonos Vámonos Acá me quedé De producir el cámara Le tocan tiempo Vámonos Con sabor Vámonos Vámonos Dale con ritmo Dale con ritmo Vámonos Vámonos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!